Bueno, qué tal, buenas tardes. Un gusto volver a escucharlos. Buenas tardes, el gusto es nuestro y bueno, sumamente agradecido por que nos des estos minutos. Bien, lo primero que queríamos preguntarte, nosotros hablamos con vos acá en el estudio antes de las elecciones, pero bueno, ahora estamos en otro momento político, estamos frente a un ballotage, donde hay dos candidatos, como todos sabemos, Mauricio Macri y Daniel Scioli. Queríamos saber desde el Partido Obrero cuál era la postura que van a tomar. Bueno, es verdad que hay dos candidatos, pero no hay dos alternativas. No es la primera vez que ocurre, pero cuando estaban Angelos y Menem, la alternativa neoliberal era la de Angelos, y la de Menem se presentaba como nacional y popular. Y bueno, ganó Menem y aplicó la alternativa neoliberal. Este tipo de estafa política es frecuente, por eso la gente tiene la opinión que tiene de los políticos, y en este caso ni siquiera es aquello, porque los dos tienen la misma postura de que los desequilibrios económicos en que ha incurrido el gobierno, o como consecuencia de la crisis mundial y de un conjunto de factores, los pague el pueblo a través de una devaluación del peso. Es incuestionable que sostienen eso. Y además están acompañados por un equipo económico que ha transitado por lugares que los definen. Mario Blecher, que es un asesor de Scioli, es un exdirector del Banco de Inglaterra, y fue nombrado vicepresidente del Banco Central por Cavallo, y está con Scioli. Y Prat-Gay, que fue del Banco J.P. Morgan, ahora es, probablemente sea ministro de Economía de Macri. Es decir, la discusión es la siguiente. ¿Qué sistema político, qué alianzas políticas tienen mayor capacidad para llevar adelante este ajuste? Como el kirchnerismo está deteriorado, tuvo que entregar la candidatura en Scioli, esperando que esta candidatura le dé alguna chance de ganar. Ahora esta misma candidatura está comprometida después del resultado del balotaje. En función de esto, nosotros no distinguimos una diferencia que tenga que ver con el pueblo trabajador positivamente de uno o de otro, aunque no sean de nuestro palo. Como explicamos en una declaración, cuando se enfrentaron Lula y Color de Melo en Brasil, nosotros llamamos a votar por Lula y Lula no es de nuestra orientación. Y cuando después de la insurrección boliviana de 2003, Evo Morales disputó con un candidato de la oligarquía, no me acuerdo ahora su nombre, nosotros llamamos a votar a Evo Morales. Ese tipo de distinción que hicimos en esa ocasión, hoy no se presenta en Argentina. Entonces llamamos a votar en blanco, y llamamos a votar en blanco en función de una perspectiva de oposición a este ajuste al que apuntan Macri y Scioli. Jorge, con el voto en blanco, ¿vos no creés que está favoreciendo desde el Partido Obrero a una u otra parte? ¿Y a cuál? No sé, eso es lo que pregunto. No, eso sí, pero es interesante. No, no, es clave la respuesta. Bien, ¿a cuál entonces te preguntamos? No, porque depende del cálculo que se haga. Por ejemplo, estaríamos, habiendo una onda pro Macri porque subió tanto, estaríamos beneficiando a Scioli, pero los sciolistas nos critican. Y después mucha gente macrista dice, mire, nos pueden llegar a faltar algunos votos, y nos critican también. Ahora la pregunta es la siguiente, el pueblo trabajador desde nuestro punto de vista, después de esto, va a recibir el golpe de la Juzgue. Un golpe muy duro. Se van a beneficiar los ojeros porque va a haber devaluación. Se van a beneficiar los bodegueros. Se va a beneficiar Techín. Ahora, ¿en qué se va a beneficiar un trabajador cuando se haga la devaluación de Scioli o de Macri? Nosotros señalamos esta pregunta. ¿Y a quién creen ustedes que favorecen desde el Partido Obrero con el voto en blanco? No, el voto en blanco favorece una perspectiva de resistencia al ajuste. Hay muchos sectores que votan en blanco, no solamente nosotros, y lo hacen por razones diferentes. Por ejemplo, Biner, Margarita Stolbizer, aparentemente votan en blanco, pero como gente que entró en una encerrona y no quiere quedar pegada. Margarita Stolbizer no se pronunció al respecto. Bueno, me dio esa impresión, pero no es que quiera criticarla. Lo que quiero decir, por ejemplo, Libres del Sur, que está con Margarita Stolbizer, ya se pronunció por el voto en blanco. Es el partido de Victoria Donda, que fue electa diputada por la lista de Stolbizer. Ya se pronunció por el voto en blanco. Pero esa posición voto blanquista es como residual. No tengo dónde caerme, entonces me caigo en algún lugar. Lo nuestro sigue siendo el desarrollo de una posición militante contra una nueva tentativa, una nueva perspectiva de que esta inmensa crisis la paguen los trabajadores. Jorge, a ver, desde el Frente para la Victoria se sabe que ha apuntado durante estos últimos 12 años en algunos de los temas, por ejemplo, fondos buitres, asignación universal por hijo, juicios a algunos militares que tuvieron un rol preponderante en la última dictadura. Sobre el macrismo, se supone que va a ser tal vez una cosa distinta a lo que se hizo durante estos 12 años. esto no les hace pensar un poco de qué lado puede estar en la historia, ¿no? Porque recordemos que el Partido Obrero tiene 3,27%, por lo menos lo que obtuvo en esta última elección, en cantidad de votos. lo cual puede mover un poco el termómetro para un lado o para el otro. Pero el análisis que estás haciendo tiene un defecto. Vos hablás del pasado. Sí. Una devaluación va a reventar la asignación... Yo hablo de hechos concretos, ¿no? Perdón, perdón. Una devaluación va a reventar la asignación por hijo. Una devaluación va a llevar un déficit fiscal enorme por toda la deuda en dólares que tiene el Estado Nacional. Toda la deuda argentina que está en dólares, al devaluarse el peso, crece enormemente en pesos. Va a hundirlo. Y esto ya lo demuestra Brasil, donde ya anunciaron que van a recortar el plan de Bolsa Familia por el déficit fiscal y no lo está haciendo el Macri de Brasil, sino que lo está haciendo la Cristina Kirchner de Brasil. Primer punto. Era consecuencia de la devaluación. Después, a Milani lo nombró el gobierno actual. Yo no me pondría a reivindicar tanto el tema de los derechos humanos cuando se nombra como jefe del ejército a un tipo que está denunciado por genocidio o por crimen de derecha humanidad. Nada más. Este es el punto que entiendo fundamental. Y después les quiero decir algo ya un poquito más sutil. El Seori tiene una desventaja muy grande. Y es de que es un barco que está naufragando y lo están saboteando desde su propio campo. Cualquier invitación a subirse al Titanic hay que rechazarla. Está bien. Pero el voto en blanco... ¿Vos te imaginas la cantidad de gente que va a votar en contra de Seori? Jorge, el voto en blanco también es subirse a un Titanic o al otro. No, no, no. El voto en blanco es nuestra... Es decir, nosotros votamos en blanco subrayando, continuando, ratificando la línea de oposición a los candidatos del ajuste que nos caracterizó en la campaña electoral. Nosotros ya hemos votado contra ellos en la FASO, hemos votado después en las generales y volvemos a votar contra ellos. Estos dos son enemigos del pueblo trabajador. Cuando vos mirás el presupuesto de la provincia de Buenos Aires ves que ha habido un ajuste en varios aspectos, impuestos inmobiliarios, ingresos brutos que pagó el pueblo, pero además en cortes de gastos relativos a obras de infraestructura cuya no realización explican el agravamiento de las inundaciones. Jorge... Este es el punto que tenemos. Acá no tenemos a Evo Morales contra la oligarquía ni a Lula contra Color de Mela. Jorge, Alejandro Costanzo te saluda. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Bueno, te quería hacer referencia a que hay parte de la izquierda como patria grande que se pronunció y piensan distinto que ustedes. Por ejemplo, ellos creen que Mauricio Macri y el PRO son claramente la expresión partidaria que expresa más cabalmente los intereses del capital concentrado y la oligarquía en la política argentina. Y llaman, dice, derrotemos a Macri, no da lo mismo. O sea, ellos están reconociendo, aparte, bueno, es largo el documento, pero dicen que tienen diferencias con el gobierno actual, le marcan puntos, digamos, son muy críticos, pero son más claros cuando dicen no da lo mismo Macri que el frente para la victoria. No, no son más confusos. Digo, yo no lo, no, eso es una firma. Te termino la pregunta, te termino la pregunta. Digo, en este sentido, como te decía Pablo, votar en blanco sabiendo que uno de los dos no va a gobernar, ¿no es como meter la cabeza debajo de la tierra? Pero escúchame, que uno de los dos no va a gobernar es la consecuencia de las elecciones, el pueblo votó de esa manera. en las circunstancias en que el pueblo votó de esa manera, nosotros nos posicionamos respecto al futuro, porque si nosotros decidiéramos irnos a Nueva York, todo el frente de izquierda junto, con sus 3,27% de electores, también vamos a ganar uno u otro. Está bien. De manera que, pero una cosa, a ver, ¿por qué tenemos que ser cómplice de un verdugo de los trabajadores como Scioli? No, 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 pero yo... O del responsable político del crimen de Mariano Ferreira y de Costec y Santillá como Aníbal Fernández. ¿Vos crees que yo voy a votar por el partido, por el gobierno en el que militaban Pedraza y Aníbal Fernández? Yo, el partido de Mariano Ferreira. Pero digo, o sea, no, 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 es absurdo. Mi pregunta no va... No sé si vamos a tener la oportunidad de comprobar para eso tendría que ganar Scioli. A lo mejor si no gana no vamos a tener la oportunidad de ver lo que hubiera sido un gobierno Scioli, pero hubiera sido esto mismo. Mario Blecher, Bain, todos los que rodean a Scioli son del estirpe de Macri. Está bien. El director del Banco de Inglaterra, de Inglaterra. Está bien, pero voy a esto, voy a lo siguiente. Vos cuando viniste acá a la radio y nos visitaste la otra vez, tenías que ir a uno de los juicios contra los militares que sucedió acá en La Plata. Y bueno, estos juicios que se están dando, si bien son tardes, son pocos, pero se están haciendo. Digo, tuvo que ver con una política, con la política del gobierno actual. Digo, el hecho de que vos hayas tenido la oportunidad de estar y militar por ese juicio, digo, es esa política como otras podemos hablar. ¿Vos querés que yo utilice un juicio? No, no, a lo que me... Pero entendeme, fíjate el razonamiento, ¿vos querés que yo utilice un juicio por la masacre de compañeros populares? No, para nada, ¿vos creés que...? ¿Para justificar a un ajustador? Jorge, vos sos un tipo totalmente inteligente, crítico y demás, y me imagino que tendrás idea que pasa con los juicios, en el caso de que continúe el frente para la victoria, con quien fuera a la cabeza, y en el caso de que gane el PRO o cambiemos con Macri a la cabeza. No, contra el PRO y cambiemos, está claro que nosotros vamos a hacer una posición furibunda. ¿Qué te quiero decir es esta? Pero vos que... Puntualmente, disculpá mejor que... un planteo... Porque no quiero que quede colgada la pregunta. ¿Vos qué crees que el espacio que cambiemos va a ser, por ejemplo, con estos juicios? Lo que vayan a hacer, si es por lo que dice la Nación, la Nación tiene una amnistía. Y sí, claro. Te lo digo yo, ves que no oculto nada. No, no. Pero yo creo que hay un error de método en tu análisis. ¿Cuál? Cuando un tipo está embarcado como Scioli en una política reaccionaria, nadie puede poner la mano en el fuego sobre qué va a pasar en los juicios. ¿O vos te crees que yo le creo a Scioli de que más va a mantener los juicios y que por otro lado ni siquiera lo dijo? Pero... ¿Vos te crees que yo voy a poner la mano en el fuego por eso? No, nadie... Porque el tipo sigue una línea reaccionaria. Porque Blecher es un director de Banco de Inglaterra. Bain es un aliancista ajustador que votó el punto final de obediencia debida como parte de los aliancistas. No, no me pongo la mano, probablemente Scioli también termina armando una amnistía. Lo que nos hace ruido a nosotros es el hecho del voto en blanco en este momento, en esta circunstancia. En la circunstancia anterior es entendible porque hay varios candidatos, uno dice no me gusta ninguno, pero en esta circunstancia donde uno debe decidir, está claro, igual que el hecho de que ustedes digan votamos en blanco no significa que los votantes van a ir a votar en blanco. Algunos pueden hacerlo, otros no, pero digo... Desde la dirigencia, cuando se promueve el voto en blanco, ¿no se le está diciendo cierren los ojos porque son todos lo mismo y no les importe nada de lo que va a pasar? No, no, ¿sabes lo que se le estamos diciendo? Abran los ojos porque desde los medios oficialistas le están mintiendo descaradamente respecto a un entreguista profesional como Scioli que endeudó a la provincia al 10% de interés en dólares que atacó a los docentes es abrir los ojos. Cuando todo el mundo le está mintiendo descaradamente no en el sentido habitual de la palabra mentir digo políticamente sobre el carácter de esa candidatura nosotros advertimos y agregamos la propia Cristina ya lo denunció como entregador E.B. Bonafini lo denunció como entregador carta abierta lo denunció como entregador y ahora va a venir el partido obrero que voten a este que va a defender los juicios contra los tipos de la dictadura no, no tiene sentido desde el kirchnerismo ya le hicieron la cruz pero él lo apoya Ah bueno pero la hipocresía reina por todos lados además hay una cosa que es esta a lo mejor tienen asegurado algo con Scioli E.B. Bonafini que la mencionabas también se pronunció y dijo de votar ¿Quién? ¿Quién lo escuché? E.B. Bonafini Sí, sí, sí E.B. Bonafini pero esto a ver si me entendés ante millones de personas si E.B. Bonafini dice que Scioli destruyó la provincia pero votenlo es una invitación a votar a Macri es una invitación a votar a Macri es un barco que se hunde y es una tontería después de 10 años 12 años de oposición política de izquierda acompañar un cadáver Ahí suena como que te tirás un poco más para el macrismo No, no esto es un no, no yo no me tiro nada yo el domingo a las 12 de la noche estaba en un lugar me di vuelta y cuando vi que decía que Macri tenía eso no lo podía creer es una evidencia que tenemos todos ustedes me están llamando y están desarrollando una polémica que tiene como punto de partida la certeza de ustedes de que ganan la polémica y por lo tanto están preocupados están preocupados por el voto en blanco a ver el punto de partida nuestro usted necesita una patria grande escucha necesita una patria grande de que vote a Scioli señal de que están preocupados que va a ganar Macri no me digas que el que está preocupado soy yo no, no estoy preocupado por la cohesión de la izquierda en la etapa que se viene que no preocupado porque no va a existir sino interesado en desenvolverla el punto de partida es porque creemos que 3,27 puntos es mucha cantidad de votos como para que en un país que tiene que tomar una decisión sumamente importante vayan en blanco ese es el punto de partida no, la decisión fundamental para nosotros va a ocurrir después que elijan alguno porque se va a armar la total mirá yo te voy a decir una cosa están saqueando al país las autoridades actuales están vendiendo a 10,50 dólares en inminencia una devaluación están fabricando ricos a montones y desatando una crisis vos te crees que podemos votar al partido de Banoli y Kicillof que está regalando las reservas del Banco Central a los especuladores miran bien lo que está ocurriendo no se enceguezcan por cuestiones de cuarta es gravísimo lo que está ocurriendo esto lo va a pagar el pueblo y un grupo de estafadores profesionales financieros hoy se está enriqueciendo con la política del Banco Central por cómo lo planteás no tenemos salida digo si hay que seguir con el frente de izquierda y prepararse para nuevas luchas este es un episodio de la elección las decisiones las van a dar el pueblo cuando Macri si Macri intenta llevar adelante lo que quiere llevar adelante no intenta lo que él intenta lo lleva adelante va a encontrar una resistencia popular fenomenal no te olvides que los que votaron por De la Rúa fueron los que lo derrocaron en el 2001 Jorge te hago otra pregunta en este sentido vos no crees que hubo leyes importantes en este último tiempo la más importante es la del matrimonio igualitario bueno esa es una pero hubo varias hubo varias que no fue apoyado por el PRO mirá te digo una acá en la PRO pero yo no soy del PRO no pero no pero por eso no pero en ese sentido mirá acá hubo una muy importante en la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con la fertilización asistida que ahora es atendida por las obras sociales es accesible hay mucha gente que ha tenido familia de hecho yo pero he escuchado críticas muy fuertes también no no yo tuve un caso muy cercano porque creo que está bloqueada por algún motivo no no está en pleno funcionamiento Jorge pero vamos a suponer que fuera como decís vos está bien sí digo el PRO la vetó en 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 la capital federal la votó en contra digo eso no te define dos posturas totalmente distintas de país pero por favor por favor como decís una cosa de tipo los conservadores británicos también tienen la fertilización asistida pero no te hablo de esa ley solamente Jorge te hablo de esa como muchas otras como voy a diferenciar voy a armar una votación sobre el destino de los salarios de las jubilaciones de la vivienda y todo lo demás que si uno lo va a reventar como Macri porque uno votó la ley de fertilización asistida y Cristina que vetó el 82% móvil y Cristina que se niega a tratar el derecho al aborto bueno pero ¿por qué voy a votar por un gobierno que se niega el derecho al aborto? no pero eso ¿por qué voy a votar por un gobierno que está en contra de que está en contra de esta lucha contra la destrucción de los hogares glaciares y vetó la ley de glaciares no estamos discutiendo ya medio medio así de mesa de café porque tenemos que discutir el gran tema estratégico fíjate yo ni siquiera estoy invocando el pasado de uno y de otro yo por ejemplo no te dije que yo le había sido menemista ni todo lo demás porque te voy a explicar por qué Noriega un hombre que fue presidente de Panamá era un narcotraficante peor que Scioli pero cuando los yanquis lo invadieron nosotros estuvimos en defensa del Panamá de Noriega contra los yanquis es decir que nosotros somos capaces en la defensa de la autonomía de América Latina de defender hasta un gobierno de narcotraficantes pero por lo menos lo que está en juego es la independencia de América Latina cuando acá lo que está en juego es quién me va a meter la mano en el culo yo no lo voto ninguno de los dos porque no quiero que me toquen el culo Jorge te agradecemos muchísimo esta comunicación con nosotros realmente muy amable